¡Uy! ¡Ahí hay algo! ¡El extraterrestre! ¡Arciano! ¿Qué fue eso? ¿Cómo que qué fue eso? ¿No le vio la cabeza? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en videojuegos latinoamericanos. Tenemos este videojuego que se llama Stay With Me, un juego que va a salir obviamente para PC en Steam. Incluso ya se puede agregar a la lista de deseados, pero también al parecer va a tener una versión móvil. Y pues la que estoy jugando en este momento es la versión móvil, pero la estoy jugando en PC. Es como yo lo entiendo, no estoy en verdad muy seguro. Pero bueno, Stay With Me es un videojuego desarrollado en Chile por una desarrolladora llamada Dreams of Haven. Si no estoy mal, Dreams of Haven. Bueno, ¿de qué se trata Stay With Me? Es un juego de terror psicológico en primera persona donde encarnaremos a una joven que se ha perdido y que aparentemente ha sido secuestrada por seres que no son de este mundo. O sea, tiene que ver con terror y con extraterrestres. Amigos míos, les quiero decir algo sobre Stay With Me. Yo conocí a una de las desarrolladoras cuando estuvimos probando algunos juegos del Global Game Jam, si no estoy mal. Y la verdad es que es increíble porque creo que ella y su esposo, si no estoy mal, son los que están desarrollando este juego. No sé si hay más personas involucradas, pero realmente es un juego que de todas formas está muy bien avanzado. Tomando en cuenta que son dos personas trabajando en él. Aparte de eso, el juego va a salir de todas formas este año, si es posible. Y bueno, pues vamos a jugar esta demo ya, no nos pongamos con tanta conversación. Y aquí lo tenemos. Lo que sí sé es que al parecer la demo no tiene incluido el idioma español. Damos los créditos aquí. Mire, como pueden ver, lo que les decía. Dreams of Haven, ¿sí? Este videojuego está actualmente en desarrollo. Algunos recursos podrían ser reemplazados por otros. Así como los lugares y las mecánicas de juego. Desarrollador, Michael Mora. Actor de voz es Nair Fajardo. Y de nuevo, aquí toda la parte de screen y configuraciones, ellos dos también. Entonces, pues ahí ya lo tienen. Ahí ya lo tienen, que no les estoy mintiendo. Entonces, esto... Vamos a jugarlo. El miedo es un... ¡Uy, hijo de pucha! Una mención intensa en respuesta de aquí. Noviembre de 1999. En algún lugar de Sudamérica, Chile, de pronto puede ser una mujer llamada Ana. Se pierde en extrañas circunstancias. Los sucesos son... Bueno, al parecer nosotros jugaremos como Ana. La mujer que se perdió. Me gusta como metieron estos así como fotografías reales, ¿no? ¡Guau, guau, guau, guau! Ya vimos lo primero... Lo primero extraño. Curioso que así muchos juegos de terror siempre inician con esto de... Como que uno se pierde y va en una carretera, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que el Silent Hill 1 pasaba algo así, ¿no? De que se perdían como una carretera y resultaban en Silent Hill. Bueno, toda la cosa, ¿no? Bueno, aquí ya hay un año más haciendo como un pequeño tutorial. Con el mouse aquí movemos para ver y con WASD pues nos movemos. Entonces, esto... Ah, hay que cerrar el tutorial. No me había dado cuenta de esta X. Que asumo yo la estoy tapando con mi cabezota. Y, uy, está bien sensible el mouse. Re sensible, les voy diciendo. Bueno, esta soy yo. Bueno, esta soy yo porque estoy encarnando a Ana. Entonces, este soy ella. Estoy seguro de que algo... Había algo aquí. Recordemos que ahorita vimos como algo y fue cuando ya se detuvo, pero ya no está ese algo. Uy, uy, que se ve por allá. ¡Guau! Ah, miren. Y una vez le van metiendo como la escena. ¿Qué fue eso? ¿Puedo ir hasta allá o qué? O me meto al carro y arranco hacia allá. ¿O qué? ¿O me voy caminando hasta allá? Pero no creo que pueda irme hasta allá. O sea, ¿cómo ir a pie hasta donde cayó un bendito ovni? No, no. Al parecer sí tengo que subirme al carro o hacer algo con el carro. El problema es que no me dan como instructivo en esta parte de qué más debo hacer. Que esto está súper oscurísimo. Ah, sí. Ahí ya me salió una manita. Ah, ok. Debo dar clic. Y se abre la puerta. Estilo Silent Hill, ¿no? Y estilo... Perdón, no. Estilo Resident Evil. También que se abría la puerta en el Resident Evil 1. Aquí vamos en el carro que hay acá, con una ropa. Y nos van saliendo como los estrellitos aquí en la pantalla, ¿no? Listo. Los extraterrestres, los extraterrestres. Mira cómo va... Ay, no, no puedo cantar eso. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estoy yo? Si no sé yo, mucho menos usted. Bueno, acá hay una... Veo que hay ayuda al interno, pero no la alcanzo. ¿Tendré que salir? Ah, ahí salió algo, ahí salió algo. Bueno, siento que hay que buscar como... Que estos íconos sean como más grandes, pienso yo. O no sé, porque a veces uno como que empieza a rodear y... Hasta que por fin se da cuenta de que... Aquí tiene que intentar encender el carro, ¿no? De nuevo. Y nada, que enciendes a miércoles. Póngalo, póngalo. Paila, bailas. No quiso encender esta vaina, por favor. Enciende. Ok, esto... Ah, que no sé qué significa ahí, gües. Si es que lo dije bien, además. Bueno, al fin me salió la manita para agarrar la linterna. Que solo la linterna dejó la chaqueta adentro. Así que se va a aguantar un tremendo frío. Porque estando de noche no creo que esté... Muy tranqui. Ahora sí, miren. Uy, hijo de pucha. ¿Saben qué no me gusta? Que el mouse... O sea, a pesar de que yo en este momento estoy manejando a ella y que se supone que... Podríamos decir que la mira está centrada. No sé si se ve mi mouse, pero yo sí lo estoy viendo. Y me molesta, ¿no? Me molesta. Me molesta ver mi mouse ahí. Bueno, ¿y hacia dónde tengo que ir? Deme un instructivo o algo. Bueno, por aquí... Una casa. ¿Sería buena idea entrar a la casa? ¿Algo así? Como ver si hay alguien en la casa. Es lo que decía. Los diálogos están pasando muy rápido, siento yo. Y creo que debería ser un poco más lento. Incluso si son en español, creo que pasan demasiado rápido. Y la letra podría ser un poco de un color más intenso. O por lo menos más intenso no, legible. Siento que el gris en un fondo oscuro que estamos tomando en cuenta, que estamos como por aquí perdidos. Por aquí me salió ahorita una manita. Yo tengo que encontrar algún lugar para ingresar. O no un lugar, sino una forma de ingresar. Pasemos por aquí encima. ¿Podemos? No. O sí podemos. Mala idea, no tengo cómo cortar. ¿Cortar qué? ¿Cortar qué? No podemos saltar. El personaje no puede saltar. A ver. Algo debe haber por acá. ¿Será que? Ah, sí, debemos pasar por debajo de la escalera, miren. Ok, ok, ya pasamos. A ver, demos la vuelta y entremos por... ¿Por dónde? Siento que... Ah, puedo acercar un poco a la mira, no sabía eso. A ver, a ver. Por acá voy a ver algo, ¿no? Ahora sí puedo recoger esto o tampoco. No, esto no es para recoger nada. Ah, sí, pero por acá hay algo, por acá hay algo para interactuar. Ahora sí, es la entrada trasera de la casa. Ok, estamos en una casa... No hay nadie aquí. Uy, ¿por qué se le apagó como...? No sé por qué me siento... ¿Me siento qué? Pasan muy rápido y pasan muy rápido los diálogos. Están pasando muy rápido. Ok, no me digan que me puedo acostar. A ver, ¿qué pasa? O sea, nos está pasando la historia de los tres ositos, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Están golpeando. ¡Ay, Dios mío! Que no sean los extraterrestres. ¡Ay, Dios mío! Alguien entró. ¿Dónde va a encontrar? Dormiendo. ¡En su cama! No, pero ¿por qué alguien golpearía si es su propia casa? Nadie golpearía en su propia casa, ¿cierto? ¡Ay! ¡Pucha! Estos glitches sí son parte del juego, tengo entendido. ¡Uy! ¡Ah, ya hay algo! ¡El extraterrestre, marciano! ¿Qué fue eso? ¿Cómo que qué fue eso? ¿No le vio la cabeza? Mejor me voy fuera de aquí. Larguémonos. Ya vio el primer marciano. Lo hicieron muy al estilo de marciano clásico. ¿Un teléfono? Ese teléfono no estaba aquí cuando yo llegué. Es que los marcianos se comunican por teléfono porque su tecnología no va para más. A ver. ¿Qué le dijo? Mamá, esto es peligroso. Y bueno, ya dijo hello. ¡Mierda! Ok, ¿cómo colgamos? Ah, le doy acá. ¡Qué chévere! Ok, pero el hijo le estaba... Yo encontraré... ¿Te encontraré qué? Ah, es que al niño le pasó algo. ¿Qué? Tenemos que salir... No, el teléfono está colgado. Salgamos por donde entramos, ¿no? Ah, no. Ahora sí podemos salir por aquí. ¿O no? Ya no nos sale la opción de salir por acá. Oiga, carajo. ¿Cómo? Miren, miren. Hay un dibujo de un... Miren que esto sí me gusta. A mí sí algo me gusta en los juegos es cuando colocan detalles. Para la gente que... Pues yo a veces soy muy como explorador en los juegos. Aunque los de mí sí les digo que a veces intento explorar muy poco. Pero me gusta. Me gusta cuando en los entornos no solo se limitan a... Bueno, la casa y eso, sino que hay cositas, pisticas. A veces ni siquiera tienen que ver como con el juego en el siento sentido y que de pronto afecten el avance o no. Pero quedan cosas como del lore, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá muestran una montaña. Es un dibujo como de un niño y una nave espacial llevándose a un niño. Y allá hay alguna foto, pero esa sí no alcanzo a ver qué es. Pero veo... Ah, sí, ahora sí me salió la mano. Es que siento que esta parte sí se me está complicando un poco y es que me salgan los íconos. Hay que bregar mucho con todo. Hay que tocar todo, explorarlo todo para que le salgan a uno la mano o lo que necesite para explorar. Uy, pucha, está muy oscuro. Ya, ya, ya. Dios mío, no quiero extraterrestres. Asumo que si ella se fue y se asustó es porque quiere devolverse al carro, ¿no? O sea que debemos ir de nuevo hacia el carro. Uy, no. Yo sé que algo va a pasar. Es extraño. Es extraño. El lugar es diferente. ¿Cómo que diferente? Ah, sí. Esto no estaba aquí. Aquí era donde estaba, era la escalera. ¿Qué más ha cambiado? No exploraba. Yo no exploré mucho. Estas piedras no recuerdo que estuvieran. Ahora la escalera está en el árbol. Se cayó esta miércoles. A ver, levantémosla. ¿Qué hay en el árbol? No, ya se me salta un mico o algo. No. Nada. Vamos. Demonio, mi carro se fue. El testo pasa muy rápido, amigos. No, ya no hay carro porque no hay forma de ir a ningún lado. O sea, ¿hacia dónde debemos ir ahora? Si esta roca se impide en el camino. Bueno, creo que aquí sí ya hay un poquito más de pistas, por decirlo así. Como que nos dan a entender. No, no hay camino. No, da igual base. Esto no estaba. Esto no estaba aquí. Algo va a pasar. Ay, escucho algo. Esa radio no suena muy bien. Ay, Dios mío. Si no pasa como se hayan. Y dice que la radio significa que vienen los monstruos. Ay, carajo. Bueno, si ustedes tienen problemas. Además un poquito con las luces y eso tengan mucho cuidado cuando vean el juego. Cuando vean el video. Si quieren, alejen un poquito su cara. Ah, es que, wow, 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 wow. O sea, toca jugarlo así, con este glitch. Uy, esto sí es bien. No les digo. Esto sí está bien loco. Yo nunca en mi vida me he drogado, pero esto es sentirse como un viaje de esos locos. Allá hay algo. Hours. Nosotros. Pero aparte hay algo más. Cuando alumbro no se ve. O se ve muy poco. Pero con la luz azul sí se nota mejor. Qué chévere. Esto sí me parece interesante. Lo del uso de las luces. Bueno, hay una silla flotando. Me hace pensar mucho en... En este juego que jugué hace poco de terror. El del pintor se me olvida el nombre. ¿Esto qué dice aquí? ¿Nobody? No. Already. ¿Todos listos? Karen contiene un texto. Are. Estar. Ser. Estar. Are you. Ours. Entiendo. Nosotros. Estamos listos. Ah, me están preguntando. ¿Y tú? Ok, ok. Creo que me estoy dando cuenta de... Pero no entiendo. Tengo que acercarme a la silla, ¿cierto? O por qué la pregunta, o qué. No, ya no. Oigan, no sé qué debo hacer. Amigos, ayúdenme. Guíenme. Ayúdenme. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que no sé si algo de aquí es una puerta. Y el problema es que... No veo. ¿O será que arriba está la puerta? No. Al igual como la podría abrir. O qué debo hacer con esto? Debo... Como... ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué debo hacer? No, no sé. No sé. Realmente no sé qué va a hacer. Uf. Me cansé de las luces. Ay, por fin. No sé qué hice, pero algo hice. Lo logré. Uy, ya estaba cansado. La verdad creo que sí va a... Ay. Esas malditas. Ya se me olvidaba que estaba arriba. Sí van a tener que disminuirle un poco a la intensidad de las luces. Siento que sí son fuertes. Y la verdad alguien que sea muy sensible lo va... Se va a sentir... Hasta la vista se siente un poco resentida. Pienso yo, ¿no? Tampoco les estoy diciendo que esto pues ustedes son los que saben desarrollar. Son los Master of Master. No me sale la opción de abrirla. A ver, ¿por dónde debo acercarme para que me salga la opción de abrirla? ¿O tengo que interactuar con la fucking silla? A ver... Silla. Háblame. Dime. ¿Cuál es la salida? ¿Sillita? No. Nada. A ver. De nuevo acerquémonos a la puerta. A ver si nos sale una manita que nos diga... Sí, señor. ¿Puede salir? No me sale la mano. Ay, sí. Ya. Por aquí me salió. Por aquí me ha salido. Ahí está. Uy. Por fin. Esa sí me gusta la parte de cómo se abre. Muy estilo retro. Listo. De nuevo para afuera. Otra vez. Ok. Estoy de nuevo. Nada ha ocurrido. Ok. Listo. Otra vez la escalera ahí. Mira. Otra vez se cayó la hijuepuerca. Ya voy a seguir derecho. Nada pasa. Algo pasó, ¿cierto? Ah, no. Ya. Ya está el camino abierto. Ya puedo ir por mi... Pero este camino no era así. ¿O sí? ¿Lleno de rocas? No recuerdo. Uy, uy, uy. ¿Esto qué es? ¿Una caída? Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Se va a caer? Ah, no. Esto es una animación. Nada aquí. Se cayó algo y se asumió que ya se cayó, ¿no? Se dio su totazo. Mierda. No creo que esté muy bien. Mi... Esto, linterna... ¿Se ha dañado algo así? Ah, huepucha, sí. Se dañó la linterna. ¿Y ahora? Tenemos que seguir el camino hacia oscuras. ¿Qué pucha? Ah, no. Intentemos recuperarla. A ver. Ah, sí. Lo que ella dijo no es que está dañada, sino que la había... Se le ha dañado. Uy. ¿Qué pasó? Cayeron piedritas. ¡Ay! Maldito extraterrestre. Dijo que es de los extraterrestres clásicos, ¿no? Stay with me. Alien Abduction. Ah, hasta aquí lleva la demo. Cortita, cortita. Pero sí, sí tiene sus buenos sustos. Así que... Pues bueno, amigos. ¿Ya? ¿Listo? Stay with me. Esto... Un videojuego chileno. Así que anímense a probarlo. Esto... Sigan a Dreams of Haven. Y pues a ellos también mis mejores deseos. La verdad es que llevan un buen trabajo. Pues no sé si me pasará lo mismo. Si otros que han probado el juego ya les habrán dicho lo mismo de lo de las luces. Yo sí siento que de verdad las luces están un poco fuertes. Entiendo que quieran hacer el efecto de glitch. Pero si uno se pierde ahí, se va a quedar y le van a oler los ojos. Y por otro lado, la partecita de las manitos o de las cosas para interactuar. No sé si se pueden hacer o más grandes. O que sean más... No sé, como que haya más precisión. No sé. O que exista como un sonido o algo que avise como... Sí, aquí es donde es. Porque a veces... Si ven que yo tuve que bregar muchas veces para acercarme a las puertas y que me saliera la manito para abrirla. Porque no en cualquier ubicación en verdad me va a salir la mano para abrir. Por el momento la parte de la historia, la interactividad sí está muy chévere. Todavía es una historia en cierto modo como lineal. Por el momento lo que veo es que es más que todo lineal. Los extraterrestres déjenlos como están. Están muy chéveres. De todas formas es un extraterrestre como un estilo clásico. Como antes se imaginaba unos extraterrestres. Pero al igual pega sus sustos ahí como aparecen. De verdad les deseo lo mejor, lo mejor. Misu, que ya nos había contado el juego. De verdad les deseo lo mejor, lo mejor. Porque estos juegos y estas ideas son la mejor forma de mostrar todo el talento que hay en Latinoamérica. Entonces amigos míos, espero lo hayan disfrutado. Y no olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye.